Bueno, mi nombre es Graciela Moyano, tengo un hijo con discapacidad, que tiene un EPOP, crónico pulmonar viral, está para un trasplante de pulmón, no tenemos donde vivir, necesito que me ayude, me han dado un lote, no tenemos nada, me han pedido en el alquiler, me tengo que ir de mi casa con mi hijo, y él es el papá. Soy José Oyola, necesitamos que lo ayuden con material, bien sea el ladrillo, el log, para el techo, ripio, arena, cemento, para conseguir, para hacer una nueva piecita, una casita a mi hijo para que cuando ya las plantas tengan que vivir, ahora tiene turno en la casa, en Buenos Aires, necesitamos que los ayuden. Con que materiales, que materiales necesitarían para, ladrillos, 1500 ladrillos, cemento, hierro, y para hacer un baño, y para hacer un baño, con algún inodoro, en las manos, unas cosas que son necesarias para un baño, porque sea para esto. En el asuntamiento que estamos, donde nos han dado el lote, no hay agua, no tenemos luz. Bien, mi hijo tiene tres tubos de oxígeno, uno es a corriente, por eso estamos pidiendo que nos ayuden, que pueda tener lo que él necesita, tiene 15 años mi hijo, y muchos sueños, quiere tener su casa, no le podemos dar nada, por su problema en salud, y lo poco que tenemos se que nos ayudan. Por eso pedimos que nos ayuden, por favor, y tiene camas topeicas que pudimos comprársela, nos costó. Entonces, lo importante es el agua, la luz, y sus piezas, su baño. Entonces, el que pueda ayudarnos, le vamos a agradecer mucho, y le pido por un niño que tiene toda una vida, que no sabemos si el trasplante va a salir, pero tengo en Dios que sí, que va a salir, que me ayuden a ayudar a mi hijo.